Oh, mi reina, dijo el gran donador a Hatcheson, con este amuleto, tú y tus descendientes serán provistos por la diosa Isis, con los poderes de los animales y los elementos. Planearás como el halcón, correrás con la velocidad de las gacelas y mandarás sobre los elementos del cielo y la tierra. Tres mil años más tarde, una joven maestra de ciencias encontró este tesoro perdido y descubrió que ella era heredera de los secretos de Isis. Y así, ocultándolo incluso a sus íntimos amigos, Ricky Mason y Renny Carroll, adquirió una doble personalidad, Andrea Thomas, maestra... ¡Oh, poderosa Isis! ¡Eisis! Dedicada a combatir el mal, defensora del débil, campeona de la verdad y la justicia. Con la actuación de Dick Rosenblum, hoy presentamos el caballo Lazarillo. Buenos días, señora Schuster. Buenos días, doctor. ¿Cómo amaneció Noah hoy? Ha estado ansioso esperando este día desde lo del accidente. ¿Está dentro con Renny? Espero que le haya explicado que esta operación no es siempre exitosa. Se lo he dicho, doctor Vandor, aunque quizá no lo entienda. Hola, Noah. ¿Ganaste tú todos estos trofeos y listones? Solía concursar a caballo muy a menudo. ¡Oh, son lindísimos! El doctor Vanford está aquí. ¿Noah? Vamos a quitar las vendas, ¿eh? ¿Qué cosa ves? Nada. Suba la cortina. Sí. No puedo sentir la luz en mi cara, pero no puedo ver nada. No podré montar nunca. Noah, tu vista puede regresar, quizá en unos cuantos meses. O tal vez nunca. Noa, muchas personas sin vista han llegado a ser abogados y doctores. Por supuesto, jueces, psiquiatras e investigadores de mercados. Tú puedes ser un gran científico, puedes ser lo que quieras, aunque necesitas hacer un gran esfuerzo. Regresaré mañana a ver qué pensamos juntos. Regresaré mañana a ver qué pensamos juntos. ¡Noah! Parece que Noah ya se siente mejor. Así parece. ¡Felicida! 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 ¡Tú! ¡Espera aquí! ¡Oh, poderosa Isis! ¡Oh, vientos que soplan en las alturas! ¡Elévenme para que pueda volar! ¡Oh, ramas que forman las copas de los árboles! ¡Ayúdenme a detener ese caballo! ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Quién es usted? Todos me llaman Isis. ¿Isis? Su voz se parece tanto a la de mi maestra, la señorita Thomas. Es posible. ¿Sabes lo que tienes que hacer cuando te tiren un caballo? No volveré a subirme a ese caballo. Tienes que enfrentarte a tus temores y no quieres que ellos se apoderen de ti. No puedo. ¿Isis? ¿Noah, estás bien? Sí, no es nada. ¿Cómo llegaste aquí? Es mi secreto, Rick. ¿Quieres regresar a Noah y al caballo por mí? Sí, por supuesto. Noah solía ser un gran jinete hasta lo del accidente. Quisiera que montara de nuevo en ese caballo. Quizá no sea el más adecuado para Noah. Reconozco esa mirada. ¿Qué es lo que quieres decirme? Conozco a una persona que entrena caballos para ciegos. ¿Un caballo lazarillo? Exacto. Quizá nos pudiera prestar uno. ¿Qué es lo que quieres decirme? ¡Oh, qué bonito! Eso es. ¡Cuidado, me pisas! ¡Oh, qué precioso caballo! Es un animal muy lindo. Traeré a Noah. Tiene un suave y tranquilo caminar, Noah. Gira lentamente hacia la izquierda. Y si le sueltan las riendas, se detiene en el acto. Dame las riendas. Está entrenado para detenerse donde hay peligro, como en bocacalles y vías de trenes. ¿Qué pasa si me caigo? ¿Lo perderé, señorita? Ve directamente a la barda. Llámalo y sabrás lo que sucede. ¡Sony! ¡Sony! ¡Ven aquí! ¿Y suponiendo que nos lleguemos a perder? Él solo regresará al corral. Por supuesto que como es nuevo aquí, habrá que enseñarle que este es su casa. Vamos, Noah. Múntalo ya. Hazlo, anda. A ver cómo lo encuentras. No. No puedo. Dejémoslo tranquilo por un rato. No ese es el que myself ha rotado. No. Mamma. No es el queernessas. Mamma. Mamma. Mamma a la partner. Mamma. Mamma.